Con este último vídeo queremos despedirnos y agradeceros vuestra participación en este MOOC. En esta sección haremos un repaso de los contenidos del MOOC y daremos una visión del conjunto de este curso. A lo largo del curso hemos intentado estructurar los contenidos alrededor de tres preguntas fundamentales. ¿Qué es el cambio climático? ¿Cuáles son sus causas y sus efectos? ¿Y qué podemos hacer para enfrentarlo? Aunque la respuesta a estas preguntas es compleja, veremos ahora cómo podemos resumir las respuestas a estas preguntas y tener una perspectiva global del problema. Desde un punto de vista de causa y efecto, entender que el cambio climático es un problema causado por la actividad humana debido a la emisión masiva de gases de efecto invernadero es algo sencillo. Sin embargo, como hemos visto a lo largo de estos seis módulos, entender el cambio climático con cierto detalle no resulta tan trivial. Para entenderlo correctamente son necesarios conceptos complejos como el balance energético de la atmósfera, el ciclo de carbono o el funcionamiento de las corrientes oceánicas y atmosféricas. Otros conceptos importantes que aparecen a la hora de analizar el cambio climático son los mecanismos de retroalimentación climáticos, las variaciones de la actividad solar o la órbita terrestre, así como la incertidumbre en las predicciones meteorológicas y climáticas. Uno de los factores de éxito de los negacionistas del cambio climático es hacer hincapié en esta complejidad. El objetivo de los negacionistas del cambio climático es desviar el debate de las evidencias científicas y focalizarlo en las incertidumbres existentes. Por ello, desde la comunidad educativa es importante volver a traer el foco de atención hacia los hechos objetivos y la solidez de las evidencias científicas. Hay que asumir que existe un pequeño grado de incertidumbre, como en toda actividad científica, y centrarse en las evidencias y mecanismos ampliamente probados y bien establecidos a través del método científico. Es necesario también dar un enfoque positivo y constructivo a la hora de confrontar este problema. Por más complejo o difícil que sea establecer las políticas más adecuadas para lidiar con el cambio climático, contamos con importantes herramientas. Por una parte, tenemos el conocimiento científico, que nos ayuda a establecer un buen diagnóstico de la situación y nos sirve como guía en nuestras decisiones. Por otro lado, tenemos un incipiente pero importante consenso internacional acerca de la importancia de este problema y de la necesidad de actuar. Finalmente, tenemos la tecnología, que avanza a gran velocidad y nos ayudará a implementar soluciones adecuadas a este importante reto global. Hemos organizado los contenidos de este MOOC tratando de explicar con el mayor rigor científico y la mayor claridad posible todas estas ideas que subyacen al estudio del cambio climático. En el primer módulo, hemos visto qué es el clima, cuál ha sido su impacto en la civilización y cómo se estudia. Hemos revisado tanto su comportamiento actual como su evolución desde hace millones de años. En el segundo módulo, hemos comenzado a abordar el cambio climático analizando sus evidencias. Lo hemos hecho a través de hechos ampliamente contrastados, como son el aumento de las temperaturas medias o la acidificación de los océanos, entre otros. En el tercer módulo, hemos visto los mecanismos físicos responsables del cambio climático. La alteración del balance energético de la atmósfera debido a las emisiones de gases de efecto invernadero y la alteración en el ciclo de carbono en la Tierra. En el cuarto módulo, hemos explicado el papel de la actividad humana en el desequilibrio del ciclo de carbono y analizado la importancia de las diferentes fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero. Estas emisiones provienen del consumo energético al quemar combustibles fósiles, así como en otras actividades relacionadas con la agricultura, la ganadería y la deforestación. En el módulo 5, se ha explicado por qué es fundamental realizar predicciones de la evolución del cambio climático si queremos actuar y estar preparados. Para ello, hemos visto cómo funcionan las simulaciones computacionales del clima y los escenarios que se plantearán en un futuro próximo, en los cuales se prevé con bastante seguridad un aumento gradual de las temperaturas y, por tanto, un empeoramiento de los fenómenos derivados del cambio climático. Por último, en el módulo 6, nos hemos concentrado en la última pregunta que formulábamos, ¿qué podemos hacer? Para ello, hemos visto los dilemas socioeconómicos y éticos que plantea la lucha contra el cambio climático. Hemos visto los pasos que se han tomado hasta la fecha en materia de acuerdos internacionales, las estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático que se contemplan y, por último, el papel de la educación. Creemos que la educación es una herramienta fundamental para luchar contra el cambio climático. Como ya hemos dicho, las principales estrategias del negacionalismo del cambio climático se han basado en la desinformación, lo cual, sumado al poco impacto de nuestras acciones individuales y el hecho de ser un problema a largo plazo, ha hecho que la sociedad no se haya involucrado en el problema. Debe normalizarse la idea de que el cambio climático es un hecho, que las evidencias científicas del mismo son abrumadoras y que debemos hacer algo lo antes posible. La educación puede ser una de las mejores herramientas para ello. Por todo ello, esperamos que este MOOC os haya ayudado a comprender mejor la ciencia detrás del cambio climático y podáis transmitir este conocimiento tanto en vuestras clases como en el día a día, para que todos como sociedad estemos mejor preparados para dar una respuesta a este problema. Le damos las gracias a la Universidad de Salamanca y a la Fundación Biodiversidad por su apoyo a este proyecto y a todos vosotros por vuestra participación. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.